Realmente los vecinos no tuvieron comunicación con la comuna, comunicación fehaciente de la comuna, venir acá a la administración y plantear un reclamo, no ha llegado, pero sí por las redes sociales y por los medios de comunicación. Así que bueno, concurrimos al lugar, estuvimos hablando con el bromatólogo que visita a los vecinos, estuvo charlando y bueno, sacó algunos datos, se sigue trabajando para saber quién es el responsable de esto, todavía ningún vecino ha dado la aposta de quién es la persona, lo que realmente es que nosotros estábamos preocupados y ocupados en el tema porque es un tema muy serio y no se ha cuidado al vecino. Yo creo que fue una verdadera barrabasada, si es por un lavado de un equipo fumigador o de un mosquito o del equipo que sea, realmente no esperábamos esa actitud de las personas que lo han hecho porque es un ataque a las personas. Nosotros tenemos una ordenanza hecha en el 2016 para poder sanear estas situaciones donde habla de que los productos que se utilizan tienen que ser banda verde o banda azul, tenemos que trabajar para el cuidado de los vecinos de su salud y tenemos también los metros para poder aplicar, la aplicación tiene que ser de 3.000 metros en el avión, lo que es aéreo, y 500 metros lo que es terrestre. Hoy las personas sufren mucho con esta situación de los productos químicos que solamente se trabajan los productos banda verde y banda azul y después todo tiene que ser sellado por un matriculado y firmado por un responsable cada aplicación, no podemos hacer las aplicaciones lo que se nos ocurre. Esto es un acto de agresión hacia los vecinos, totalmente en contra y repudio la actitud que ha tomado esta persona. Estoy a favor de todos nuestros vecinos Chovec que están haciendo la denuncia y bueno, les pedimos a ellos que colaboren en avisarnos quién es la persona y si hay alguna foto, como se dice, que bueno, que también aparezca para poder hacer las actuaciones pertinentes. También la comuna hizo una presentación mediante el dermatólogo, una presentación en medio ambiente por esta situación. Esteban, la ordenanza plantea alguna especie de multa por parte de la comuna y por otro lado saber si la justicia ya actuó o si hay alguna denuncia hecha. Sí, la comuna en la ordenanza plantea las multas, arrancan 2.500 litros a 5.000 litros de gasoil. Pero acá va más allá porque esto no fue una aplicación, esto no es un problema de aplicación. Entendemos nosotros que no fue un problema de aplicación. Puede ser un problema porque el canal donde corre el agua no fue porque vino del campo. Me parece que es algún lavado de equipo, suponemos, suponemos, porque no tenemos la precisión, suponemos un lavado de equipo y que ha corrido por los canales que es de la avenida Argentina. Gracias. 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 Gracias.